bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola buenas tardes bienvenidas a un nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arenas de hispana realizada todos los jueves les traemos la historia de inspiración de una hispana inmigrante que ha demostrado que con trabajo arduo con disciplina con perseverancia si se puede y hoy tengo el honor de traer desde honduras a jimmy ayala jimmy bienvenida gracias marcela muchísimas gracias por la invitación es un honor estar aquí con ustedes y lista para para empezar jimmy enfrentaste un proceso migratorio cuando eras apenas una niña crees que fue más fácil así o hay más desafíos cuando ya eres adulta siento que es un poquito más fácil cuando eres niña pues afortunadamente cuando mis padres inmigraron aquí a los eeuu ellos arreglaron todos los documentos y nosotros tuvimos la oportunidad de llegar con papeles pero la trayectoria de mis padres pues no fue así ellos llegaron en el año de los ochentas y ellos tuvieron que aplicar y pasar por todo el proceso eso a mí personalmente como ellos hicieron todo el proceso se hizo un poquito más fácil tengo entendido que para las personas ya adultas si se les hace un poquito más más complicado si eras una niña y claro por supuesto tus padres ya tenían los documentos en regla y pero a pesar de que eras una niña cómo te sentiste al llegar a un país totalmente diferente con cultura diferente con la obligación de adaptarte y de salir adelante fue una adaptación en ese momento como uno es niño verdad era como algo diferente algo que igual los eeuu el país donde todo el mundo quiere estar y que hay muchas oportunidades esa fue esa era mi reacción en ese momento ahora igual estuve como dicen los americanos un poquito homesick o sea que me extrañaba mi familia extrañaba mis tíos mi abuela que en ese momento ella era la que nos estaba cuidando y mis primos o sea mi niñez la extrañaba era un país completamente diferente no sabía el idioma y fue una transacción para poderla entonces aprender el idioma que esa es una barrera de muchos verdad los que inmigramos a este país es una barrera que se nos hace un poco difícil y entonces en la escuela me esmeré me recuerdo yo que andaba con un diccionario en la parte de al frente era en inglés y la parte de atrás en español y me decían algo yo era bien tímida bien tímida marcela y me decían algo yo decía no sé cómo qué es lo que me está diciendo y iba y subrayaba hasta con un marcador para yo irme memorizando y saber qué era lo que me estaba diciendo y cuando querían entablar una conversación marcela yo me guía me escondía no podía no podía me daba un terror un miedo que fuera a decir algo que estaba indebido porque usted sabe muchas palabras usted las puede pronunciar de diferentes maneras y tienen un significado completamente diferente entonces ese era mi temor pero poco a poco fui desarrollándome como le digo ese diccionario creo que lo tengo todavía está completamente viejito marcado y era mi mejor amigo en ese momento qué linda historia tenías a tu diccionario a tu lado a todos los lugares donde ibas exactamente a todas partes no lo dejaba en ningún lado como mujer verdad yo tuve un divorcio yo me casé a temprana edad tenía apenas 18 años cuando me casé con mi primer pareja sí sí muy 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 temprano y yo de verdad así como mujer que ya he pasado por esa esa experiencia a todas las niñas que están allá afuera que se sienten enamoradas y que piensan de que esa persona es la persona adecuada de su vida yo les digo que se tomen su tiempo que en realidad conozcan que salgan que disfruten sanamente a los 18 años todavía uno no sabe no está definido en qué es lo que quiere hacer y eso me pasó a mí yo me casé yo dije no él es el amor de mi vida yo voy a estar con él para toda la vida y a los 12 años de nuestro matrimonio nos divorciamos y entonces eso marcó para mí una etapa en mi vida donde que yo me miraba todavía madre soltera y yo decía dios mío ahora como yo voy a salir adelante con este niño esta persona siempre ha estado apenas buenas y en las malas y ahora que yo voy a hacer yo como mujer me decía no sé qué hacer pero gracias a dios verdad él nunca nos desampara y siempre está con nosotros él puso al hombre con el que estoy ahora y ahora las cosas son marcha muy 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 diferente a través de él yo conocí a la palabra de dios y para mí eso vale más eso vale más que cualquier casa que cualquier carro que cualquier diamante que te puedan regalar tener esa conexión tener esa relación con el señor es muy muy bonito y es volviendo a la juventud eso eso es lo que yo le digo a las mujeres no se precipiten el amor va a llegar siempre va a estar ahí una persona que te habla al oído y te dice algo bonito pero usa un poquito más tu raciocinio que por eso el señor nos dio verdad es el libre albedrío de poder escoger entre el bien y el mal y esa es mi consejo definitivamente escuchen chicas más esto y menos esto exactamente crees que los retos de la mujer hispana inmigrante son los mismos de hace 20 años o o no creo que no ahora la sociedad está completamente diferente a se ha desenvuelto de una manera increíblemente rápida verdad las cosas son diferentes o sea yo me pongo a ver y yo digo wow ahora todo es redes sociales ahora todo todo es redes sociales y un una posea un vídeo más bonito que el otro y entonces hay que tener esa competencia y entonces antes siento yo que era ibas a una gala te encontrabas con otra persona y ya había como ese tipo de conexión verdad y solamente te tenías que preocupar por el círculo donde que tú estabas involucrada verdad en un café no sé un restaurante lo que fuera ahora es público todo tienes los ojos encima de todas partes mundialmente no solamente tu círculo cercano sino que ya estamos hablando mundialmente y entonces muchas personas no saben pero cuando usted se toma una foto eso queda registrado de por vida por más que tú lo borres de tus redes sociales igual está marcado y eso sigue rodando y rodando y rodando y rodando y vamos a decir que pasa un par de años tú dices ay esto fue parte de mi pasado pero regresa y a veces regresa con un poder que tú dices dios mío porque yo hice eso yo pienso que el reto ahora es muy 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 diferente especialmente para las mujeres jóvenes pienso yo porque ellas están ahí tratando de aparentar a veces que no son no sé si me explicó perfectamente hay un dicho en inglés lo voy a decir en español que dice lo que pasa en las vegas se queda en las vegas anymore lo que pasa en las vegas se queda en facebook instagram twitter snapchat así que cuidado escuchen aquí esta mujer jeannie que ella es una mujer muy sabia tengan cuidado con lo que colocan en las redes sociales porque definitivamente te va a perseguir como dicen en inglés llegó negocio later on te va a perseguir más adelante así que cuidado con lo que publica me encantó ese consejo como eres arquitecta de profesión iniciado el ser arquitecta en lo que ahora hace de bienes raíces sí o sea me ha beneficiado y a la misma vez tengo mi pro y mi contra cuéntanos de los pros de ser arquitecta sí los pros es que básicamente cuando llego a una propiedad el ojo como lo tengo de arquitecta verdad es como bien detallista no sé si sabes que los arquitectos te tiran una línea y tiene que ser derecha y eso nos enseñan en la escuela si la hiciste es un poquito que salió un poquitito solamente media torcidita ellos te mandan a volverla a hacer y tú la tienes que seguir repitiendo yo decía dios mío era como si estaba haciendo caligrafía en mi país que tenía que repetir repetir y nada pues entonces me acostumbré a tirar una línea yo llego a una casa y ya yo le estoy viendo los pros en los contras enseguidita obviamente si a mi cliente le gusta verdad yo no le voy a decir mira como arquitecta yo te voy a decir que esto no esto ya es preferencia del cliente ahora si me preguntan entonces sí yo les contesto y les digo mira este constructor me encanta porque utilizó todos los espacios necesarios de la casa correctamente hay veces que yo he entrado a un ático por decir y ellos lo hacen supuestamente un cuarto pero entonces eres enanita tienes que ser enanita porque está chiquitito y yo digo pero que estaba pensando el constructor el que diseñó porque todo empieza en el diseño el que diseñó esta casa o sea no sé lo que estaba pensando y hay otros mi respeto mi respeto para ellos que utilizan cada uno de esos espacios como deben de ser entonces yo veo enseguida si por decirte un poquito del background es que si hay una ventana tiene que estar a ciertos pies para que pueda haber una puerta y a veces no tiene esos pies correctamente exactamente y eso es algo que ya lo tengo en mi adn y yo trato de como de salirme de ahí y a veces no puedo pero ese es mi contra que cuando lo veo como que ya el ojo se me va automáticamente y le estoy viendo las cosas que no deben de ir donde quede o sea veo las cosas que están hechas incorrectamente eso ese es el contra y que todo tiene que estar bien organizado si yo veo por ejemplo un cuadrito que está torcidito yo permiso y tengo que ir a arreglarlo como que ves en cinco años ay dios mío en los próximos cinco años pues me encantaría continuar ayudando a mi comunidad latina ese ha sido un orgullo para mí que en mis 16 años de vender casas mi comunidad ha sido la latina solamente si yo le le vendo comunidad también pero mi fuerte ha sido la comunidad y yo quiero verme así como estoy continuando en ayudarle a las personas a como dicen los americanos a poder obtener el dream home el american dream ok de poder ser propietarios de su propia casa y honestamente marcela hasta el día de hoy he sido tan y tan bendecida que yo no he necesitado hacer publicidad en las redes sociales porque porque las personas ven el tipo de persona que soy yo y como yo les atiendo o sea para mí cada cliente que viene donde mí es como si yo estuviera comprando esa casa y los trató de una manera para mí increíble y lo puedo comprobar porque ellos me refieren a sus familiares me refieren a sus amistades me refieren me entiende y entonces no he tenido la necesidad de hacer publicidad de una manera grande o como otros los realtors lo hacen presencia 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 no yo siempre he volado bajo el radar como dicen y me siento muy muy bendecida por eso porque en realidad siento que el señor me ha abierto las puertas verdad para tocar a estas personas y marcela si yo te cuento empiezo a decirle cada una de las transacciones o las familias que he ayudado dentro de cada una de ellas hay un testimonio hay un testimonio que yo me quedo pero así bien 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 contenta y emocionada porque a veces hasta nos hemos puesto en ayuno con las que están comprando la casa para que el señor continúe haciendo su labor y que todos marchen bien y eso para mí es increíble es sobrenatural completamente diferente y me encanta porque cuando la persona viene donde a mí me dice wow usted es diferente y yo digo gracias señor porque ellos te están viendo a ti a través de cómo soy yo así que quiero continuar esa manera de ser no quiero cambiar y así es como yo me veo continuar llegar más allá siempre siendo la persona que soy que yo me considero una persona humilde y de buen corazón jenny te sientes una hispana realizada sí completamente yo soy de las que le digo al señor padre dame lo que necesito dame lo que necesito no me des más yo no quiero tener más porque ahí es donde que viene el problema cuando tú anhelas vamos a hacer hacer multimillonaria tienen más problemas se te acercan personas que no deben porque te ven con equis cantidad de dinero soy yo le digo dame lo que necesito yo quiero estar en una posición donde que si yo quiero ayudar a todas las personas a vidas y por haber que necesitan pero a mí personalmente dame lo que yo necesito lo que tú crees conveniente y eso más el esposo que me ha dado como dije él es un hombre excepcional como esposo no tengo ninguna queja como padre tampoco como padrastro que es de mi hijo tampoco o sea me ha dado un hombre como dije anteriormente a través de él pude conocer al señor eso para mí es muy valioso me ha dado unos hijos excepcionales unos hijastros que me siento me siento realizado realizada me regaló esta casa y todo se dio sumamente rápido tengo un carro normal no es un escalade no es nada del otro mundo es un toyota este camry y yo me siento feliz yo me siento contenta ahora si el señor me lo permite y me lo regala me lo da yo lo acepto yo no no estoy diciendo que no porque todo el mundo le gusta vivir mejor pero no es mi anhelo sabe lo que a mí me gusta es ayudar a la gente y me encanta hacerlo de corazón por eso mismo es que me uní a esta fundación hondureños unidos en atlanta porque dentro de todo lo que hay ellos están de corazón ellos están ahí no esperando nada a cambio y eso a mí me toca muchísimo todo lo que han podido hacer en tan poco tiempo me ha encantado y ahora soy parte de ellos por eso mismo porque veo cómo se han desenvuelto y estamos en la misma visión tenemos en la misma misión de poder ayudar al prójimo estuve escuchando un podcast de un doctor donde que dice que a las personas que le gustan ayudar a las demás personas están dentro de su adn y eso yo no lo sabía están dentro de su adn y es como una como se dice no es una célula sino que es como un un gen si puede ser donde que se activa dentro de la persona y cuando ayuda es como si fuera una dopapina que le hace feliz le hace sentirse plena contenta llena y esa soy yo comparto ese gen contigo sí sí es algo inexplicable y entonces justamente ayer estaba hablando con mi hijo y le decía es que no entiendes porque es que me gusta ayudar a la gente eso lo tengo dentro de mí y ahí fue donde que le expliqué y me dice mami es que yo también soy igual si te entiendo o sea está en tu sangre lo lleva en tu sangre así es bueno para conocerte mejor respóndenos en breve listo cuál es la señal que te indica que es hora de salir de tu país básicamente para mí sería donde que se te han cerrado todas tus puertas ok donde que tú ves que si vas a la derecha te sale mal vas a la izquierda te sale mal vas hacia el frente te sale mal que es lo que yo recomiendo centralizarte orar pedir dirección y a dónde debes de ir y qué debes de hacer porque porque todos en este mundo tenemos un propósito lo que pasa es que muchas veces no lo sabemos porque estamos muy muy enfocados en otras cosas que no deben de ser entonces eso es lo primero que yo recomiendo tómate un tiempo vete a un spa a una piscina si vives en una montaña vete mira la montaña respira concéntrate en ti misma y ponte a analizar a pensar qué es lo que debo de hacer pregúntale al señor él te va a responder y cuando ya tú ves con más claridad y tú dices ok no estoy haciendo nada aquí no estoy haciendo nada para mis hijos aquí es el momento y así fue como cuando yo vine para Georgia porque yo en realidad me crié en New Jersey cuando vine de Honduras llegué directamente a New Jersey vivimos casi 20 años ahí y luego nos vinimos a Georgia pero los pioneros fueron mi ex pareja y yo donde que vinimos aquí y a mí me estaba yendo mal todo en New Jersey no me gustaba ya la nieve no quería continuar paliando nada de eso todo estaba carísimo miraba que las escuelas estaban tornando bien bien malas porque ya los niños tenían que llevar su arma para poderse proteger de otros niños y ahí fue donde que yo dije señor que yo hago y ahí fue donde que entonces vete a otro país perdón a otro estado y así fue como llegamos aquí yo decía Dios mío Georgia es lindo el clima está perfecto hay oportunidad de crecer como mujer bilingüe se me abrieron las puertas de una manera increíble Marcela y entonces fue completamente diferente ese es mi consejo búscate tú primero y luego pon prioridades ¿verdad? prioridades pero ante todo pide dirección a Dios así es Ginny si tuvieras un superpoder ¿cuál te gustaría tener? buena pregunta ¿eh? ¿cuál sería? me encantaría continuar profetizando me encantaría seguir siendo una líder dentro de la comunidad hispana o cualquier comunidad para poder transmitiendo el amor de Dios siento que cuando nosotros tenemos amor ¿verdad? dentro de nosotros y lo proyectamos a otras personas todo te sale bien no hay envidia donde que no hay nada de problemas nada de eso tú sientes amor por el prójimo es lo suficiente no necesitas más nada entonces ¿cómo podemos saber? ¿y cómo podemos entonces entender de que debe de haber amor en tu vida? otra persona diciéndotelo otra persona recordándotelo ¿y cómo? porque muchas veces nosotros los hispanos queremos ejemplos queremos saber que nos digas testimonios o que me cuentes porque a veces somos un poquito cabezas duras ¿no? entonces está todo registrado en la Biblia o sea ¿qué mejores ejemplos que eso? no hay mejor ejemplo que eso entonces pienso que me encantaría ese superpoder de poder profetizar porque hay maneras de cómo hacerlo y poder llegar al corazón de la persona ¿cuál es tu mantra o lema de vida? todo lo puedo en Cristo que me fortalece Jeannie compártenos tus redes por favor ¿cómo te podemos encontrar? sí en Facebook me pueden encontrar como Jeannie Ayala en Instagram de la misma manera Jeannie Ayala y la rayita abajo en Twitter también como Jeannie Ayala todas las redes sociales están gracias a Dios como Jeannie Ayala Jeannie ¿algo más que te gustaría agregar? estoy muy contenta muy muy agradecida contigo Marcela he estado siguiendo una mujer excepcional me encanta lo que hace de verdad de verdad tuvimos la oportunidad de poder hablar un ratito y este la conexión la vibra que siento de ti es muy muy linda así que le pido al Señor para que te continúe utilizando de la gran manera que lo hace sé que eres una persona muy muy honesta y cariñosa así que le pido al Señor que te siga bendiciendo mucho más y que abra las puertas de todos tus proyectos que tienes en planificación que las abra y que continúes porque esto es una una gran labor y me encanta de que lo estés haciendo tú ay que linda mira que me guardo los ojos ay nena no gracias Jeannie que linda bueno vamos a experimentar algo ¿cómo te podemos ayudar Jeannie? algo que podamos hacer por ti personalmente no pido nada de verdad que no yo siento que el Señor es el que se encarga de eso ¿verdad? pero si está dentro de la persona que quiera acercarse a nosotros estamos dispuestos disponibles ya sea yo como profesional para ayudarte a comprar una casa estoy en la mejor disposición te puedo ayudar ya sea con información de cómo comprar la casa o cómo llegar a ese paso porque hay muchas de las veces que personas no tienen su crédito listo no tienen su down payment preparado entonces yo me siento con cada uno de ellos y hacemos un plan de trabajo trabajo un poquito diferente a los demás porque yo soy de las que te dedico tu tiempo a ti y no estoy esperando ay me voy a ganar X cantidad o me voy a hacer X transacciones no no estoy en esta industria para eso estoy para ayudarte para poder llegar a la meta final he trabajado con muchos clientes que hemos esperado hasta tres años esperando de que su crédito mejore de que su presupuesto listo entonces si esas personas necesitan ayuda estoy aquí no cobro nada gratis ese es un servicio extra que yo le doy a mi cliente y no se pueden preocupar personalmente si pueden ayudar a la asociación de hondureños unidos en atlanta eso sería algo extraordinario porque de verdad que hay muchas personas en necesidad en mi país honduras y aquí también en atlanta hay muchas personas que a veces se levantan con hambre no tienen que comer o no pueden pagar su renta ya por lo que está pasando con el covid y cosas así entonces las personas que se acercan a nosotros si tienen necesidad o si pueden aportar con un granito de arena de esa manera conmigo estarían sumamente bien Ginny muchísimas gracias ya escucharon contacten a Ginny si la quieren ayudar ya sea a ella personalmente como en el área de su profesión que es muy dedicada o a través de la organización en la cual ella está involucrada así que ayudémonos es importante que nos ayudemos unos a otros porque es en esa unión en esa manera de ayudarnos que vamos a crecer y vamos a ser una mejor comunidad así que bueno muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy si quieres participar en Inspiración Hispana y compartir tu historia de realización en los Estados Unidos déjanos saber nos encantaría escucharla nos vemos el próximo jueves a las 12 del día hora del este en todos los canales de Hispana Realizada gracias hasta la próxima gracias Ginny hasta luego gracias a las 12 del día a las 12 del día